Cuestión de tiempo para el 3 de diciembre, Silvia. Y de tiempo también meteorológico, teniendo en cuenta que mañana es feriado. ¿Qué pasará? Gabriel Andrieti, con toda la información, como siempre. Silvia, Pablo, muy buenas noches. Las condiciones meteorológicas tienden a desmejorar. Ya en estos momentos se están registrando algunas tormentas en forma aislada en 25 de mayo, Saladillo, San Miguel del Monte. Parte de esa nubosidad irá avanzando hacia el norte y llegará aquí a la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, esperamos chaparrones y algunas tormentas a partir ya de la mañana del día viernes. Habrá mejoramientos temporarios, habrá descenso de las temperaturas también. El viento cambiará de regular intensidad del sector sur. 17, la mínima, 21 grados la temperatura máxima. Pero ya hacia la noche de viernes mejoran las condiciones meteorológicas para luego tener un muy buen fin de semana. Eso sí, con bajas temperaturas, vientos que soplaran del sector sur. 15, la mínima, 24 grados la temperatura máxima el sábado. Y el domingo un poquito más fresco con 22 grados. Y atención que continúa vigente un aviso de alerta en este caso porque se están dando tormentas bastante fuertes en estos momentos en Santiago del Estero. Pero también noreste de Córdoba. Y toda esta nubosidad inestable se está trasladando hacia el centro del litoral. Por lo tanto, norte de Santa Fe, Corrientes, esa zona con tormentas. Algunas muy fuertes con ráfagas fuertes de viento. Además, caída de granizo y abundante precipitación acumulada. El pronóstico nos está indicando entonces en el norte argentino que aquí en esta región toda la nubosidad será bastante inestable. Tormentas, algunas muy fuertes con calor y humedad. 27 a 30 grados serán las temperaturas máximas. En el noroeste argentino allí las condiciones meteorológicas también inestables, especialmente en el este de la región. Y continúa todavía a lo largo de la región cordillerana el viento muy fuerte del sector noroeste o este con ráfagas máximas de 120 kilómetros por hora. Además, la posibilidad de viento sonda en la precordillera de Catamarca a La Rioja. En la región de Cuyo ingresa un poquito más el aire frío. Aquí mejoran las condiciones meteorológicas a partir de la mañana con máximas de 21 a 23 grados. En la zona central mejora el tiempo de oeste a este pero se mantienen las lluvias y algunas tormentas en el este de Buenos Aires y sur del litoral con descenso de las temperaturas y vientos que cambiarán al sector sur. Y en el sur argentino poco viento. Mejoran las condiciones meteorológicas en el sur patagónico. En el norte temperaturas mucho más agradables. Máximas que irán desde los 21 hasta los 26 grados. Como siempre, la información es del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias, Gaby. Bueno, reiteramos, Jorge Triaca ha sido designado hace muy poquitas horas como Ministro de Trabajo, como futuro Ministro de Trabajo integrando el gabinete de Mauricio Macri. De esta manera se completa prácticamente todo el gabinete que estará comandando Macri a partir del 10 de diciembre, el día de la asunción del presidente electo. Momento de despedirnos, claro. Hasta mañana, a las 20. Hasta mañana. Usted viene mañana, ¿no? Acá estaremos. Bien. ¿Usted también? Sí, por supuesto. Un placer entonces. Entonces vengo. Hasta mañana. ¡Gracias!